¡Pues adelante! Tengo libros que yo quiero leer Todas las viejitas por cucharas y chapitas Que más podría dar de querer Pero yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo ¡Oye! Es el tromo de una broma de Pero veces no te acabas de hacer Pero con ritmo es Es el tromo de una broma de Yo creo que nunca lo descongas No lo repetiré nunca más Saber que es fatal Que fue el ritmo mal Yo no te compraré jamás Yo no quiero usar playera La guitarista de otra vez Una estrella de rock Yo no quiero ser